¿Por qué se creen los dueños de nuestra vida? No vamos a parar hasta que comprendan Que no son sus asuntos ellos me cuentan Que queremos ser libres de la actividad Hasta que hemos llegado y por el infierno Que no hay que echar de manos, tú no es el bebé Que no hay que echar de manos, tú no es el bebé